Cariño, me alegro mucho de verte. Oye, ¿quién eres? No te preocupes, soy tu amigo. Vine a ayudar. Mira, como nuevo. ¿Ves? No soy un enemigo. Chócalo cinco. Guau, mira esto. Muéstrame. Parece que tenemos todo lo que necesitamos. Empezamos con una hamaca. Será genial. Empecemos a construir una casa de catnack. Cortar en las tablas. Oh, achú. Sin distracciones. Sí. Drum trick. Color perfecto. Ahora vamos a montarlo. Nada mal. Drum trick. Perfecto. Decoremos nuestra hamaca. ¿No es preciosa? Ahora es perfecta. Guau, genial, me encanta. ¿Quieres probarla? Con gusto. Es muy linda. Qué brillante. No te enfades. Debo ayudarla. Parece que el sol está demasiado fuerte hoy. Bien, necesito una sombrilla. Drum trick. Qué pequeña. Pero puedo arreglar eso. La inflaré. Guau, está funcionando. Un poco más. Drum trick. Genial, abrámosla. Guau. Ahora la bebé estará feliz. ¿Qué más deberíamos agregar? Tengo una idea. ¿Dónde está mi arcilla? Ra. La azul servirá. La amaso. Perfecto. Ahora hago una bola. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh, guau! Drum trick. Ahora agregamos aletas. Estos peces son tan lindos. Tengo algo más. Perlas. Vamos a decorar a mis bebés. ¡Hecho! ¡Qué belleza! ¡Es perfecto! Cariño, mira lo que hice. ¡Genial! ¡Guau, increíble! ¡Bienvenida! ¡Hurra! Es aún mejor. ¡Oh, un pez! Muy divertido. Podemos jugar aquí también. Estoy tan feliz. Oye, ¿quién hizo esto? Sal. Espera, Hockey, ¿eres tú? ¡Ja! ¡Hora de ir a un campo de tiro! Tomen esto. Hockey nunca falla. ¡Ja! ¿Pensaste que no te notaría? Prepárate. Drum trick. Espera. ¡Ja! ¡Fallaste! ¡Auch! ¡Basta! ¿Quién se ríe ahora? Toma esto. Vaya. Apenas lo esquivé. Oh, usaré la inversa. ¡Ups! ¿Refrescado? ¿Qué? ¡Alto! ¡Qué gracioso! No te rías de mí. Te arrepentirás. Me voy. Hasta luego. Oh, esto será útil. Cariño, mira lo que encontré. Oh, es tan dulce cuando duerme. Oh, no la despierte. Tengo algo de trabajo por hacer. A ver, una garra te servirá. Drum trick. ¡Ja! Nada mal. Genial. Pongámosle un ojo. ¡Voilá! Otro pez. Aquí están tus aletas. Únete a los demás. Hora de nadar. No sean tímidos. ¡Guau, genial! ¿Te gusta? Por fin puedo pescar en paz. Drum trick. Oh, parece que atrapé uno. Vamos. ¿Qué está pasando? ¿Catnap? ¿Qué haces? Yo también quiero intentar. Casi lo consigo. Qué persistente. ¿Necesitas ayuda? Solo un poco más. ¡Piu! ¿Y bien? Sí, gran captura. ¿Viste, cariño? Soy el mejor pescador de todos los tiempos. ¿Verdad, pez? Déjame mostrarte algo. Drum trick. Oh, muerde. ¡Ugh! Guau, ¿cómo es posible? Vamos, casi lo consigo. ¡Ah! Guau, ¿viste qué grande es? ¡Es enorme! Entonces, ¿quién es la mejor pescadora? Pensé que era yo. Lo estamos haciendo muy bien, pero ¿qué sigue? ¡Mmm, un muro de escalada! ¡Perfecto! Empecemos. Primero trabajemos en las tablas. ¡Hecho! Una de las partes. ¡Ja! ¡Fácil! Olvidé cómo hacerlo. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Memoria muscular! Ahora vamos a pintarlo. ¿Listo? Drum trick. Parece sólido. Pero falta algo. Cierto, esto podría funcionar. Unos cuantos agarres más y listo. ¡Genial! Increíble. ¡Catnav! ¡Eres increíble! ¿Quieres probar? ¡Claro! Espero que sean confiables. Ve más alto, cariño. Creo en ti. Conquistaré la cima. Continúa. No pares. Puedes hacerlo. ¡Uh! ¡Lo lograste! Estoy en la cima. El mejor muro de escalada de todos los tiempos. ¡Uh! ¡Lo lograste! Eso es lo que soy. Me encanta estar en la cima. ¿Qué sigue? Vamos a ver. ¡Ah! ¿Dónde está la lista? Estaba justo aquí. Debo hallarla. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Ja! ¿Se te perdió algo? Mi sueño es con recuperarla. ¡Oh, no! Tiene la lista. ¿Listo para un duelo? ¡Defiéndete! Debe ser una broma. ¡Alto! ¿Dónde está tu arma? Bueno, ya que lo preguntas. ¡Drone Trek! ¡Imposible! No es justo. Arrevinaste mi duelo. Necesito una revancha. ¿Esta podría funcionar? Ya que perdiste, devuélveme la lista. ¡Claro que no! ¡Oh! Bien. ¿Qué tal algo de esto? ¡Hoggy no está a la venta! ¿Intercambiamos? ¿Qué es esto? Todos mis tesoros, mira. ¡Guau! ¿Es un pez dorado? ¿Y me lo estás dando? ¡Es maravilloso! ¡Oh! Toma, encontré lo que buscaba. ¿Habla en serio? Pero tengo el equipo. Y dejo la patineta. ¡Qué suerte! Cariño, mira lo que traje. ¿Dónde estás? Esto es raro. ¿Qué queda? ¿Una pista? Perfecto para la nueva patineta. Pero primero decoremos el equipo. Cose los bordes de la tela de felpa. Lindas orejas. Aún más lindas en el casco. Pero no es suficiente. Drum trick. Perfecto. Pasemos a la pista. Necesitamos los gonos. Drum trick. Genial. El camino está listo. Excelente. No puedo esperar para probarla. Oh, cariño, vuelve. Listo. Aquí. ¿Qué opinas? ¡Guau! Es increíble. ¿Lista para montar? Espera. La seguridad es lo primero. Ponte el casco. Mucho mejor. Alborotadores. ¡Ja! Déboles una lección. Oh, sí. No olvidarán esto. Drum trick. Veamos cómo montas ahora. Oh, parece que la rueda se desinfló. ¡Ja! Pero quería montar. ¡Qué incómodo! Espera, mira. Si conseguimos me gusta, obtendremos una rueda nueva. No llores. ¿Lo intentamos? Hola, chicos. Denle me gusta a este video. Así podrán dar en patineta. No sean indiferentes. Pongan me gusta. Hace mucho que quería hacer esto. ¡Guau, cariño, mira! Lo hicimos. Es hora de algo de velocidad. ¡Ja! Nada puede detenerme ahora. ¡Guau! Eso llamó velocidad. ¡Ja! ¡Genial! Más rápido que un rayo. ¡Wiii! No está mal. Quizás más. ¡Vaya! Buena suerte. ¡Guau! Es muy rápido. ¡Ja! Nadie puede atraparme. ¡Ups! Lo siento. Vamos, cariño. Casi llegamos a la meta. ¡Uh! ¡Oh! ¡Sí, lo hice! Volveré a montar. ¿Qué hay en la lista? Mmm, interesante. Solo queda una cosa. Cricket. ¡Hola! ¡Hola! Te ayudaremos. ¡Ajá! ¡Trump Trick! ¡Genial! ¡Ahora dibujemos a Korn! Nada mal. Creo que a la bebé le gusta. Solo hay que recortarlo. ¡Trump Trick! ¡Hecho! ¡Perfecto! Tenemos nuestro propio campo de Cricket. ¡Guau! ¿Podemos jugar? Sí, pero necesitamos un bate. ¿Es todo? ¡Trump Trick! ¡Juguemos! ¡Genial! Primer golpe. ¡Sí, lo hice! No puedes vencerme. ¡Mira! ¿Cómo hiciste eso? ¡Gané! Espera, tengo un intento más. ¿Listo? ¡Trump Trick! ¡Ups! ¡Exageré! Parece que tenemos un problema. Eso es, están en problemas. ¡Los destruiré! ¡Oh! No dejaré piedras sin remover. ¡Tomen eso! Soy mejor que ustedes. Cariño, aléjate de ella. ¿Quién sigue? ¿Nadie? ¡Sin piedad! ¡Barb! ¡Oh! ¡Mostrémosles qué manda aquí! ¿Qué hacemos ahora? Ya sé, sígueme. Escóndete la casa. Y no salgas. ¡Oh, es pesada! ¿Huyendo de mí? ¡Apenas lo logré! ¡Oh, qué día! ¡Ella destruyó todo! ¡Catnap! ¿Qué hacemos? No llores, bebé. Todo estará bien. A ver, cariño. Hay otro plan. Podemos construir una casa nueva. ¿En serio? Déjame ver. ¿Por dónde empiezo? Hagamos un marco. No hay problema. ¡Guau! ¿Cómo puedo doblarlo? Parece que se está doblando. ¡Aaah! Tal vez yo pueda intentarlo. Jeje. ¿Tú? Está bien. ¡Trum trick! ¡Guau! ¡Buen trabajo! Ahora instalamos la barra transversal. ¡Perfecto! ¿Quién era lo mismo para la casa? ¡Guau! ¡Genial! Lo que necesitábamos. ¿Viste Catnap? ¿Sí? ¡Genial! ¡Dámelo! Podemos usarlo. ¡Guau! ¡Increíble! La primera parte está lista. ¡Felicidades! ¡Lo hicimos! Es genial adentro. ¿Te gusta? ¡Claro! Construyamos una habitación secreta. Sí, tengo una idea. Necesitaremos un rollo de papel aluminio. Y no es solo uno. ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Arrúgalo! ¡Genial! Cubre el interior de la casa. ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Es genial! Ahora hay que pintar la piel. El rojo es bueno para el tapizado. Ahora solo hay que pegarlo a la pared. ¡Listo! ¡Quedó genial! Un detalle más. ¡Guau! ¡Hermoso! A mí también me gusta. ¿Agregamos iluminación? Creo que será genial. ¡Disco! ¡Guau! Bebé, ¿sabes cómo rockear? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sigue? Necesitamos una mesa. Eso es lo que haremos. Ok, está claro. Debo hallar los materiales. No veo nada. Pero creo que esto servirá. Oh, es pesado. ¡Guau! Querida, te extrañé. Esta noche será inolvidable. Eres tan linda. ¿Quieres un poco de leche? Déjame hacerlo por ti. ¿Te gusta? ¡Ups! Espera un minuto. ¿Entrega de Trump Trick? ¡Es urgente! ¡Entrega! Tu pedido. Gracias, eres el mejor. Ahora todo está en su lugar. Oh, querida, ¿te casarías conmigo? ¿Está loco o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es tu próxima cita? ¿Un tazón? No te atrevas a ofenderla. Oye, tranquilo, amigo. No te atrevas a decir eso. Oh, esto puede ser útil. Vamos, querida. Tenemos que irnos. ¿Bebé? Creo que está durmiendo. Lo importante es no despertarla. ¡Ups! ¡Piu! Estuvo cerca. ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡No! ¡Te tengo! ¡Piu! Creo que fue lo último. ¡Oh, no! ¡Auch! ¿No se despertó? ¡Guau! Bueno, a trabajar. Pintemos primero. ¡Drum Trick! ¡Brillate! ¡Justo lo que necesitamos! Ahora aseguremos la estructura. Lo importante es no hacer mucho ruido. Envolvamos primero la rueda. ¡Genial! Ahora necesitamos un trozo de plástico. ¡Piu! ¡Listo! Vamos a limpiarlo. Oye, ¿por qué tanto ruido? ¡Ups! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira una mesa! ¡Guau! ¡Es genial! Gracias, Gatnap. ¡Celebremos! ¡Salud! Por la casa secreta. ¡Oh, delicioso! ¿Te gusta? Sí, gracias. La mesa está lista. Ahora necesitamos una lámpara. ¿Pero dónde la consigo? Creo que tengo una idea. Sí, claro. Las tapas. Hay que unirlas. Así. Menos mal que tengo muchas. Y ahora un poco de lana. Oh, vamos a combinarlo. Y espolvoreamos con cuentas. ¡Hermoso! Eso no es todo. Ahora la parte eléctrica. Oh, el candado no se abre sin me gustas. Chicos, ¿nos ayudan? Por favor, denle me gusta a este video para que podamos terminar la lámpara. Chicos, realmente contamos con ustedes. Necesitamos esta lámpara. Denle me gusta al video. ¡Guau! Se abrió. Gracias, chicos. Son los mejores. ¡Los queremos! Toma, ¿para qué necesitamos esto? ¿Para pintar? Aquí. Oh, entonces dibujaré los ojos. No está mal. Aquí están las orejas. Genial. Tenemos una lámpara de catnap. Genial. Funciona. Uy, ¿ya qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? ¿De dónde viene? ¿Catnap? Shhh, yo me encargo. ¿Quién es? ¡Oh, no! Un tipo loco con un rascador. Robo mi bicicleta. Oh, aquí está. ¿Hablas de mí? Bien, bien. Policía de Trump Trick. No te muevas. Tú tampoco. Déjalo en manos de los profesionales. Oh, tengo un problema. Sosténlo. ¡Guau, Gucci! Manos detrás de tu espalda. Oficial McCain. Control del crimen. Creo que es de mi talla. Pero estos son cupones. Suficiente. Hora de ir a la cárcel. Oye, mensajero. Aquí. Oh, ¿me hablas a mí? Ahora la inspección. ¿Tienes artículos prohibidos? Bien, bien. ¿Un taser? Solo los policías pueden llevar esto. En serio, nunca lo había visto antes. ¿Qué más escondes? ¿Un bastón? ¿Quién te crees que eres? Estás en problemas. Ajá, lo encontré. ¿Barbie? ¿Qué? ¿Fuegas con muñecas? ¿Un maquillaje familiar? Oh, oh. Volveré. Tú también. Oye, ¿alguien me dejará salir? ¡Oh, no! Encantador. Necesitaré esto. Bebé, mira lo que tengo. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Mmm, sé cómo pueden ayudar. Volveré. De acuerdo, empecemos. Vierte nuestras uñas sobre el cartón. Las colocaremos a lo largo de la línea. ¿Trum trick? ¡Genial! Agrega algunas cuentas. ¡Hermoso! Bebé, ¿me darías un bolígrafo? Oh, claro, Katnap. Gracias. Necesitaremos hilo. Ahora envolvemos las uñas. ¡Qué hermosa media luna! ¡Guau! También brilla. Este es el lugar para ella. Podemos tacharla de la lista. Ahora necesito una pata. Este puff servirá. ¡Gran idea! Pero no se parece mucho a una pata. Sé cómo arreglarlo. ¡Oh, no puedo alcanzarlo! ¡Ayuda, por favor! Bien, no puedo decirte que no. Lo tengo. ¿Y ahora? ¡Trum trick! ¡Guau! ¡Genial! ¡Me gusta! Sí, a mí también. Decoramos nuestro puff. ¡Gran trabajo! Ahora tenemos nuestras propias sillas. Suaves y cómodas. Un punto más completado. ¡Volveré pronto! De acuerdo, ¿qué puedo usar? ¡Oh, guau! ¡Genial! ¡Oh, no! ¿Quién está ahí? Querida, ¿estás despierta? Debo esconderme. ¡Oh, no! ¡No lo lograré! Tengo una idea. Así ella no sospechará nada. Espero que funcione. ¡Trum trick! Querida. Oh, aún está durmiendo. Duerme, cariño. ¿Por qué este juguete está en el suelo? Eso no está bien. Mejor. ¡Oh, me olvidé de ti! Ven conmigo. Tenemos invitados. ¡Guau! ¡Estoy feliz! Pero eso no es todo. Ahora tendremos cortinas. ¡Mira estas cintas! ¡Ja, ja, ja! Ahora las conectamos. Veamos cómo se ve. ¡Guau! ¡Genial! ¿Te gusta? ¡Claro! ¡Atrapa el corazón! ¡Oye, Catnap! ¿Qué pasa con la cola? No te preocupes. Yo me encargo. ¡Genial! Aquí están los materiales. Primero marcamos el contorno. ¡Genial! Ahora hay que cortarlo. Pegamos las partes. No está mal. Bebé, pasa las almohadas. Aquí están. ¡Atrapa! ¡Guau, gracias! Será mucho más suave. Ahora cubrimos la cola. Quedó mejor de lo que imaginaba. ¡Qué sofá tan cómodo, bebé! Tienes que probar esto. ¡Guau, es increíble! ¡Uy, ya qué está pasando! ¡Hola, queridos! ¡Guau, también eres real! ¡Claro, bebé! ¿Nos ayudas a terminar la construcción? ¡Oh, estoy cansada! Por favor, háganlo sin mí. Deja que descanse. ¡Ah! ¡Oh! Te ayudaré. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con el tobogán. Bien, muévelo. ¡Genial! Ahora lo instalaremos. ¡Perfecto! Bebé, deberías ver esto. Oye, no la despiertes. ¡Ups! ¿Qué le pasa? Niño tonto. ¿Por qué? ¿Qué haces? Tenemos que hacer los dientes. ¡Ah! Tienes razón. La leche es buena para los dientes. La necesitaremos. Mira qué se me ocurrió. Si lo bombeamos dentro de la casa, los dientes crecerán solos. Esto debe funcionar. De esta manera yo también varé más fuerte. ¡Guau! ¡Cuánta leche! Tenías razón. Realmente funcionó. Salud por unos dientes fuertes. ¡Miau! Eres tan divertido. ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¿Quieres jugar? Te tiro. ¡Oh! ¡Atrapa! ¡Guau! Mira, la pelota tiene forma de nariz. Encaja perfecto. Hay que pintarla. O mejor cobramosla con arcilla. ¿Te gusta eso? ¡Guau! ¡Buenos días! ¡Guau! ¡Genial! Han hecho tanto. ¿Qué nariz tan genial? Yo la hice. Incluso tiene lengua. ¡Cuántas veces son increíbles! ¡Oh! A ella le gustó. El tobogán es absolutamente increíble. Esta es la mejor casa. ¡Gracias! Pero eso no es todo. Es hora de hacer las orejas para la casa. Oh, sé cómo hacerlas. ¡Vamos! Espérame. Bueno, ahora puedo jugar. No puedo pasar de este nivel. ¡Guau! ¡Genial! Yo también quiero jugar. Oh, lo siento, amigo. ¿Qué debo hacer? Tengo una idea. Tú también necesitas un joystick. Prepara tus patas. ¿Estás feliz? ¿Estás tan pequeño? Es todo lo que tenemos. Pero ya sé qué hacer. Te haré un joystick grande. Cortemos la base. Tenemos que tener cuidado. Ahora cortemos los botones de Foamirán. ¡Excelente! Pasemos a los demás elementos. Será brillante. ¡Voilá! El joystick está listo. Ahora también puedes jugar. ¿Qué dices? Podemos jugar juntos. Sígame. ¡Vamos! ¡Qué divertido! Sí, pasamos de nivel. ¡Gran trabajo! Solo... ¡Shh! ¡Guau! ¡Perfecto! Mira, serán útiles. ¿Deberíamos llevarlas? Solo... ¡Shh! No necesitamos atención adicional. ¡Casi llegamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Ew! Estuvo cerca. ¿Quién está ahí? ¡Oh no! ¿Qué hacemos? ¡Uf! Estamos en problemas. ¡Espera! Tengo una idea. Esto lo calmará. ¡Exacto! Toma, Dog Day. ¡Lo logramos! ¡Y tenemos orejas! ¡Cariño, corre! ¡Lo logramos! ¡Ahora nuestra casa tendrá orejas! ¡Guau! ¡Genial! Querida, decidimos jugar un poco. ¡Mira! ¡Eso es realmente genial! ¡Oh, he estado sentada por mucho tiempo! Quitamos la pantalla. Oye, ¿qué ocurre? ¿Está rota? Espera, lo resolveré. ¿Realmente podrías ayudar? ¡Ja! ¡Muchachos! ¡Y volvemos con un nuevo look! ¡Lindas orejas! ¡Vamos a probarlas! Son un poco pequeñas. Pero sé cómo arreglarlas. ¡Perfecto! ¡Sustente! Y ahora... ¡Ya! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Me alegro de que funcionara! Ahora son perfectas para nuestra casa. ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una estera? ¡Oh! ¡Hay tantas cartas! Querida, no sabemos dónde guardarlas. Déjamelo a mí. ¡Oh, oh! Está bien. Y aquí está mi paquete. ¿Dónde está el recibo? ¡Guau! ¡Es simplemente perfecto! Tenemos que ser más astutos que él. ¿Qué es esto? ¿Una barra de chocolate? ¡Qué olor! Espera, tengo la idea. ¡Una carta! Espera, cambiamos por un buzón. ¿Para este? ¡Tómalo! ¡Perfecto! ¿Ah? No lo entiendo. ¿Dónde está la barra de chocolate? Espera. ¡Ups! Debo correr. Devuelve la barra de chocolate. ¡Fiu! Estuvo cerca. ¡Hecho! Tenemos la caja. ¡Guau! ¡Es tan esponjosa! Ahora no hay desorden. Realmente me gusta. ¡Gracias! ¡Ups! ¡Rarr! Ven aquí. ¿Dónde está mi chocolate? No te dejaré ir. ¡Corre, papá! Tenemos que ayudar. Lo sé. Necesitamos una cerca. Papá, ¿dónde está la cerca? Espera, cariño. Oh, aquí está. Tómalo. Mmm, chocolate. Me encanta. Se ha ido. Tenemos que aislarnos de él. ¿Ah, sí? Ahora estamos a salvo. ¡Hermoso! Oh, no. Devuelve el chocolate. Ahora. No lo alcanzas. Vamos, papá. Espera. Oh, gracias. ¡Uh! Mmm, es hora de afilar mis garras. Oh, se siente bien. ¡Miau! Lo siento, la casa me atacó. Chicos, ¿está afilando las garras de nuevo? Espera, tengo algo para ti. Tu rascador. Ya no soy un niño pequeño. ¿Qué tiene de malo? Quiero uno grande. Tendrás uno grande. ¿En serio? ¡Guau! Tráelo aquí. ¿Te gusta? ¡Oh, sí! ¡Miau! ¡Genial! Muy bien. Yo también quiero uno. ¡Guau! Querido, levántate. ¿Estás herido? Un poco. ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Shh! Vete, Dog Day. ¡Ja! Él no esperaba esto. ¡Ah, mi cola! Ahora te mostraré. ¡Trump Trick! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Querida, esto no. Es todo. Estás en problemas, Dog Day. Está bien, afrontémoslo. Tú lo pediste. ¡Oh! ¿Y qué? Toma esto, morado. ¡Oh, qué perdedor! ¡Guau! Esto será un gran marco. Déjame dibujar los contornos primero. Creo que está acabando genial. Tal como yo. Simplemente perfecto. Ahora eliminemos el exceso. ¡Qué jardín de infancia! Puedo manejarlo con las garras desnudas. Ya terminé. Y parece que te estás quedando atrás. ¿Segura? Terminé primero. ¡Oh, qué picazón! Si tanto lo pudiera rasgarme la espalda. ¡Qué graciosa! Déjame en paz. ¡Guau! Esto podría ser útil. ¡Exacto! Haré paredes suaves para mi casa. ¡Trump Trick! ¡Oh, creo que es suficiente! ¡Hecho! Hora de fijar la piel a la pared. Espero poder hacerlo. ¡Guau! Solo un poco más. ¡Oh! Hace tanto calor. ¡No puede ser! ¡Eso es! ¿Qué estás mirando? Lo hice todo yo mismo. ¿Pero cómo? Sabes, no importa. Hola a todos. Oye, ¿qué es esto? ¡Ja, ja! ¡Te tengo! No te rías de Dog Day. ¡Qué aburrido! ¿Estás bien? ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Mira! ¡Trump Trick! ¡Mira lo que tengo! ¡Qué inteligente! ¿Viste eso, no, Che? Eso no es todo. Sé cómo adaptar esto a la casa. Hagamos un círculo. Genial, ahora podemos recortarlo. Haré una ventana con esto. ¡Guau! Le está yendo muy bien. Listo. ¿Qué te parece? ¡Genial! ¡Oh, gran cosa! Y ahora hay que pintarlo. ¡Excelente! Recortemos los atragues de la espuma. Debo tener cuidado. El hilo está caliente. ¡Genial! Lo pintaré de blanco y la pupila del ojo grande estará lista. ¡Perfecto! Hora de probarlo. Creo que no está mal. ¿Te gusta, mamá? Muchas gracias. Ahora echemos un vistazo al del otro. ¡Trip trick! ¡Genial! Bien. ¿Puede tu casa hacer eso? Mira. O puede mirarte. ¿Entiendes? Y aquí está tu nariz, pequeño catnap. Nunca me alcanzará. Y ahora lo que sigue. ¡Rup, rup! Oye, mira este palo. ¿Te gusta? ¡Oh, sí! Déjame jugar. ¡Atrapa! ¡Ah, qué divertido! ¡Rup! ¿Ella está aquí? ¿Qué hace anoche? Te mostraré. Siempre lo prometes. Mira. ¿Qué? Pero también hice un mini dog day. La arcilla es buena idea. ¿Puedes darme más arcilla para la nariz? ¡Ah! No me molestes. ¡Qué grosera! ¿Y ahora qué hago? ¡Por favor! Bien, pero no pongas esa cara. ¡Trump trick! Oye, toma. Gracias. El resto lo haré yo misma. ¡Guau! ¿Es la arcilla? ¡Es genial! ¿Por qué no agregarle un poco de slime? ¡Guau! No puedo quitarle los ojos de encima. ¡Ay! ¡Y mis manos tampoco! ¡Esto será muy hermoso! ¡Sólo mira cómo se pegan las cuentas! Y ahora agreguemos un poco de brillo. ¡Simplemente brillante! Nunca había visto tanta belleza en mi vida. Agreguemos más colores. Como la aurora boreal. ¡Guau! ¡Es simplemente increíble! ¡Genial! Ahora mezclemos todo. ¡Guau! ¿Alguna vez has visto algo así? Podría hacer esto todo el día. Ahora tenemos que agregar pintura. ¡Excelente! Mezclemos todo. Y formemos una naricita. ¡Hecho! ¡Hermoso! ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Bien hecho, Dog Day! ¡No empieces! ¡Oh! ¿Ya olvidaste algo? ¡El palo! ¡Lo traeré! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan divertida! ¿Dónde está? ¡Oh! Primero necesito pegar la nariz. ¡Maravilloso! ¿Qué? Y ahora las orejas están en su lugar. ¡Excelente! ¿Quieres que te rasque? ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Y para qué es esto? ¡Mmm! ¡Veamos! ¿Podemos empezar? ¡Cortemos el largo correcto! ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡Ahora atornillemos! ¡Maravilloso! ¡Ahora cable! ¡Hecho! Oye, Dog Day, ¿esto es tuyo? Lo atraparé ahora. ¡Alto! ¡Ja, ja, ja! Está bien, tengo algo más que hacer. Oh, ¿se siente bien? ¡Miau! Mmm, ¿qué debo hacer? ¡Oh, lo sé! Me pondré al día con catnap. Solo, shh, para que no se dé cuenta. ¡Ups! ¿Qué es eso? Debe haber sido mi imaginación. ¡Otro! ¡Uh, funcionó! ¿Qué está pasando? No parece nada. ¡Casi me atrapan! Pero ahora tengo el cable. Doblémoslo para darle la forma correcta. Podemos seguir con las orejas. Corta la espuma a lo largo del contorno. ¡Genial! Ahora necesitamos la tela. Las tijeras nos sirven. ¡Oh! Ahora podemos coserlo todo. Resulta genial. Probémoslo. ¡Wow! Y la segunda. ¡Oh, no! ¡Quítame esto de encima! ¡Ayuda, catnap! Cinco minutos más. ¡Deprisa! ¡Oh, justo lo que necesito! ¡Quítate! ¿Cómo lo levanto? ¡Hay una pista! Entiendo. Chicos, en serio necesito su ayuda. Denle me gusta para que pueda salir de aquí. Esparzamanos un poco más. ¡Un poco más! ¡Oh, finalmente! ¿Catnap, me escuchas? ¡Casi me asfixio ahí dentro! ¡Ah! ¿Por qué me asustaste? ¿De qué estás hablando? ¡Desaste de ella! ¿Ah? No hay necesidad. ¡Adiós! ¡Oh, cariño! Debes tener hambre. Y yo también tengo hambre. Debo encontrar algo. ¡Oh, el almuerzo de hoy! No se ve muy apetecible. ¡Qué asco! Quizá no rechazaría un pollo asado. ¡Oh, creo que tengo una idea! ¡Detengo! ¡Vaya, qué captura! ¿Qué haces aquí? ¡Almorzando! ¡Oye, devuélvelo! Quizá podemos intercambiar. ¡Meow! Bueno. ¡Oh, ves! ¡Finalmente! ¡Drum Trick! ¡Ja! Justo lo que necesitaba. Gracias, Catnap. Ahora le doy una lengua para mi casa. Este relleno me vendrá muy bien. Será suave como las nubes. ¡Maravilloso! Vamos a enrollarlo todo. Y usa el pegamento caliente. Hora de sellarlo. ¡Qué deliciosa! ¡Oh, qué es esto! ¡Listo! ¡Qué belleza! ¡Me encanta! ¡Me he ganado un buen descanso! ¡Qué lindo es estar aquí! ¡Ah! ¡Qué leche tan fuerte! Ahora estoy listo. ¡Ja, ja, ja! Hmm. Demos nueva lección a este perro. ¡Excelente! Hora de una fiesta. ¡DJ Catnap es genial! ¡Oh, sí! ¿Qué te parece mi breakdance? ¡Es genial! ¡Oh, sí! ¿Qué estado es de ruido? ¡Wow! ¡Es simplemente insoportable! ¡Oh, sí! ¡Mi plan está funcionando! ¡Oye, despierta! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Atrapa el punto! ¡Vamos! ¡No escaparás! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Alto! ¡Oh, lo atrapé! ¡Auch! ¡Mi cara! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Eso es! ¡Tú lo pediste! ¡Mami! ¡No puedes atraparme! ¡Dog Day! ¿Qué pasó? ¡Pobrecita! ¡Cuéntame qué pasó! ¡Catnap sigue molestándome! ¡No me deja ni dormir! ¡Oh, no te enojes! ¡Oh, tengo una idea! ¿Estás lista? Primero marquemos los límites. ¡Ahora dibujemos algunas líneas más! ¡Aquí vamos! ¡Las cortinas dentales están listas! ¡Wow, gracias! ¡Espero que todo salga bien! ¡Ahora nadie me molestará! ¡Oh, has vuelto! ¡Juguemos! ¡Esto ya no funcionará! ¡Rap! ¡Me asustaste! ¡Bestia con dientes! Definitivamente también necesito colmillos. ¡Trump Frick! Creo que es suficiente. Ahora, catap está armado hasta los dientes. ¡Oh, me olvidé de las patas! ¡A trabajar! ¡El marco está listo! ¡Ahora hay que rellenarlo! ¡Es maravilloso! Y la apuntalaremos con tela de felpa. ¡Se sujetará muy fuerte! ¿Puedes quedarte callado? ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Ves mis patas? ¿Dónde están las mías? ¡Oh! ¡Hagámosla! ¡Tápate las orejas! ¡No podrás hacerlo! ¿Qué? Oye, cariño, ¿por qué lloras? Todos me acosan en la escuela. Esperaba que pudieras ayudarme. ¡Claro que te ayudaré! ¡Vamos! ¡Trump Trick! No sabía que podías hacer eso. Y estamos en la escuela. ¡Oh, Ginny es gracioso! Déjame en paz. ¿Está claro? ¡Ja, ja! ¡Eso es! Estás en problemas. ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien deténgalo! Bien, ya tuve suficiente. ¡Alejate de la bebé! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Genial! Esto es para ti. Espera. ¿Qué fue eso? ¿Cat Nap gigante? ¡Ahora es mi turno! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? ¡Ah, bájame, por favor! ¡Trump Trick! ¡Gracias! Eso es por tu ayuda. ¡Guau, orejas! Justo como las de Cat Nap. ¡Gracias! También están en la lista. ¡Listo! ¿Y ahora? Cat Nap, vamos a casa. Hoy fue un día genial. ¡Ayudaste mucho! Es hora de probar las orejas. ¿Me quedan bien? Estoy arda de todo. ¿Y este lío otra vez? ¡Estúpido juguete! Necesito relajarme. ¡Sí! Buena hermana, veamos qué te parece esto. Y no toques mi mitad de nuevo. ¡Ja, ja! ¡Perdedora! ¡Te arrepentirás! No debiste hacerlo. ¡Oh, lindo juguete! Esto será aún mejor. No me agradezcas. ¿Se ve bien? Solo debo esperar a la bebé. ¡Ups! ¿Cómo pasó esto? ¡Auch! Caí en mi propia trapa. Todo por tu culpa. Estúpido juguete. Esto no termina bien para ti. ¡Oh! Vamos, ¿en serio? ¡Ja, ja! Toma esto. Oye, niño, toma. ¿Ah? ¡Oh, no! Eso no, por favor. Bien, debo irme. ¿Te gusta? ¡Hola! ¡Oh, no! Creo que no aprendiste la lección. Solo bromeaba. Buen chico. Esto es demasiado. ¡Guau! Me salvaste. Gracias. Oye, alto. Nunca cambiará. Le daré una lección a tu malvada hermana. ¡Trump trick! Así que ahí estás. Ahora voy a ir a casa. Oh, ¿estás limpiando? ¿Por qué hay tanta basura? Te lo mereces. Mmm, mi vestido favorito. Ahora será la reina de la escuela. Oh. Hola, cuéntame todo. Ah, finalmente limpio. Hola, bebé. ¿Hacemos un disfraz? Tengo los materiales. Esto servirá. Del mismo color. Empezamos. ¡El vestido de mi hermana! Genial. ¡Trump trick! ¡Guau! Genial. Gracias, Katnab. Podemos tachar el siguiente punto. Vamos muy bien. Oh, mira cuánta basura. Creo que esto no le va a gustar. Oh, no. Ya viene. ¿Qué? ¿Dónde está mi vestido? Perdóname. Era mi vestido de graduación. No lo hagas. ¿De qué hablas? ¿Con quién estabas hablando? Estuvo cerca. Llamaré a mamá. Definitivamente estarás en problemas. ¡Alto! No lo hagas. Oh, sí lo haré. Calma. Toma esto. Oh, gracias. Guau, qué lindo top. Estuvo cerca. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Te tiré. Ahora seguro me desharé de ti. Buenas tardes. Quisiera devolver este juguete. Oh, en buenas condiciones. De acuerdo. Toma. Guau, cuánto dinero. Gracias. Lindo día. Bien, aquí está. Por favor. Gracias. ¿Qué? Qué gran día. ¡Achú! ¡Ah! Guau. Voila. Es para ti. Gracias. Ahora debo irme. Uh, volviste. Te extrañé. Mira lo que dibujé. Firmémoslo. Amigos para siempre. Genial. Volvamos al cambio de imagen. ¿Qué del maquillaje? ¿Lista? ¿Dónde está? Genial. ¿Me veré como tú? Claro. Gracias, Cupnob. Guau, genial. Creo que es tu hermana. Ja, ja. Qué risa. Ups. Ja, ja. ¿Qué? ¿Tocaste mis cosméticos? ¿Cómo te atreves? No me pediste permiso. ¿Por qué es tan malvada? No te pongas triste. Todo estará bien. Te tengo una sorpresa. ¡Tarán! Guau, genial. Pero no hemos terminado el maquillaje. Chicos, ayuda. Dele me gusta a este video para terminar el maquillaje. O no me convertiré en Cupnob. Ayúdenme, por favor. ¡Uh, funciona! Cupnob, mira, somos gemelos. Genial, táchalo. Tenemos que agarrar zapatos para ti. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Bien, no tenemos mucho tiempo. ¿Quién es? ¿Un anillo? Tengo una idea. Lanza un zapato y obtene un premio. Guau, genial. ¿Qué está pasando? Los acompaño. Yo primero. Fue más fácil de lo que pensaba. Sí. ¡Shh! ¡Mi turno! Y canasta. ¿Dónde está mi caramelo? Adelante. Gracias. Me voy. ¡Uh, dulces! No. Los dulces son para la maestra. ¿Es tan mala? Adiós. Bebé, tengo algo. ¿Quieres ver? ¿Qué es? Tengo todos los zapatos de la escuela. Creo que hay algo para ti. Oh, está bien. Te espero. ¡Trum Trick! ¿Qué piensas? Estilo equivocado. ¡Trum Trick! ¿Y así? No se ve bien. ¿Y así? Me gusta. ¿Y a ti? Lo siento, bebé. ¡Oh, no! ¿Qué haces aquí? Ve a cepillarte los dientes. ¡Rápido! ¡Oh! ¿Qué es esto? Me desharé de él. ¡Ja, ja, ja! Mucho mejor. ¡Basta! Oye, tú. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Tú de nuevo? ¿Pero cómo? Perdedor. ¿Qué? ¿Acaso eres mágico? Quédate aquí. ¡Uf! ¡Ah! Está bien. Tú lo pediste. Ya a ver. ¿Desapareció? Esto es malo. Te encontraré. Sí, no puedes esconderte. ¡Ja! Oh, justo lo que necesitamos. ¿Volviste? Vérese a mi hermana. Volvamos al cambio de imagen. ¡Wow! Son cálidos. ¡Veamos! Un punto más completado. Ahora no le temerás a ningún monstruo. ¿La enfrentarás? ¡Ja! ¡Fácil! Genial, sígueme. ¡Mira! Estamos cerca. ¿Cierto? Allí está. No sospecha nada. Guarda silencio. Que sea una sorpresa. Ok. La asustaré ahora. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Jugamos? ¡Oh, ok! Me siento muy sola hacia los chicos. Espera, Catnop. ¿Qué pasa? No la asustaremos. Ella es buena. Juguemos juntos. ¡Basta! Oye, ¿y yo qué? Oh, nadie me necesita. Adiós, bebé. Pensé que seríamos amigos para siempre. ¿Quieres jugar afuera? ¡Vamos! ¡Oh, estoy tan solo! ¿Por qué la bebé me dejó? ¡Vamos! ¡Oh, no te perdonaré! ¡Ah, ¿qué es eso? No te perdonaré por esto. ¡Traidor! Escóndete de esto. Tengo miedo. Tengo ganas de dormir. ¡Wow! Espera, cariño. No te duermas. Estamos en peligro. ¡Vamos! ¡Despierta! ¿Quién eres? ¡Shh! Él puede oírnos. Lo distraeré. Hola, gato. Oh, ¿también quieres jugar? Se fijó en mí. Debo esconderme. Creo que estoy a salvo aquí. Tal vez se fue. Tengo mucho sueño. ¡Eso es! Poppy, ¿estará bien? ¡Papi, sálvame! ¿Realmente me quedo dormido en el suelo? ¿Dónde está la bebé? Espera, ¿qué? Sálvame. ¿Qué es eso? Creo que se metieron en el armario. Puedo manejarlo. Nadie le hará daño a mi hija. ¡Oh, qué pesadilla! Pensé que un esqueleto en el armario era solo un modismo. Oye, mejor prepárate para la batalla con Catnap. Tienes razón. Lo atraparé. Venceré este Catnap si las... Venceré este Catnap si lastima a mi hija. Se enfrentará a mí. ¡Súper papá! ¡Cuidado! Empecemos el entrenamiento. Te mostraré. Drum drum trick. Estoy listo. ¿Qué? ¡Déjame ir! Por favor, no lo hagas. Déjame ir. Oh, no. ¿Dónde estoy? Es solo un retrato. No me gusta esto. ¿Es su cabeza? ¡Qué horror! Pensé que estaba vivo. ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Aléjate de mí, por favor! ¡Aún soy muy joven! ¡Ah! Simplemente esto no. Déjame ir. No puedo respirar. Vale, eso es todo. Suficiente. Cabeza estúpida. ¿De nuevo? Toma eso. Gracias, Raqueta. Lo hicimos. Ganamos. ¡Auch! Mi rodilla. Duele. Debo estar cuidadoso. Parece que se eliminará a sí mismo. ¿Dónde está nuestra pequeña invitada? ¿Aquí? ¿No? ¿Quizá aquí? Oh, no. ¿A dónde fue? Te encontraré. Oh, no. Pensé que no volvería. Espero que no me encuentre aquí. ¿Qué debo hacer, Kizzy? Oh, qué espacioso. No dejes que te encuentre. Me ocuparé de él yo misma. Creo que no se dio cuenta. ¡Hola! Oh, no. Eso es gas. No me siento bien. ¿Eso es todo? Ojalá pudiera llegar al arma. Me ocuparía de él fácilmente. Lo tengo. Toma. ¿Un cono? No, otra arma. Bien, te la daré ahora. ¿Un pollo? No. Bien, para. ¿Pasa algo? ¿Qué haces? Te di un arma. ¿Por qué no la viste? Debiste haberlo dicho antes. Sigamos. Vamos. Con gusto. Entonces este. Tómalo, Kizzy. ¿Una pelota? ¿Es una broma? Oh, una bola. Te atraparé ahora. ¿Qué? ¿Realmente funcionó? Oh, estuvo cerca. ¿Catnap? Te dejo. Buen trabajo, cariño. Uh-huh. Kizzy, vuelve. No tan rápido. Oh, no. Espero que no se dé cuenta. Estoy de nuevo en marcha. ¿Dónde está Kattnack? Oh, asqueroso. Nada útil. Oh, ¿eres nuevo? Aléjate. Qué grosero. Te enseñaré buenos modales. Guau, estos brazos. No los jales. Limbo. Lo hice. ¿Crees que jugaré contigo? De ninguna manera. Estoy atascada. Y eres inteligente. No te atrevas a reírte de mí. En realidad estoy de tu lado. ¿Está claro? Sí, déjame ir. ¿Trajiste a Hockey contigo? Increíble. Ahora acuéstate. ¿Qué haces? Ya lo descubrirás. Rayos, aquí. Oye, tal vez no deberías. Oh, sí debería. Drum trick. Quedó genial. Oh, sí. Ahora tengo aún más poderes. Ya terminé con Kizzy. Solo queda la niña. ¿Dónde se esconde? Sal. ¿Quieres que sea amable, verdad? ¡Bah! ¡Qué sueño! Pero no puedo quedarme dormida. Necesito aguantar. Chicos, denle me gusta a este video. Necesito muchos más me gusta para no quedarme dormida. Oh, gracias. Está funcionando. Vamos, por favor. Funcionó. El humo ya no da miedo. Bueno, bueno. Creo que escucho algo. No te preocupes, bebé. La ayuda está en camino. Y aquí viene Catnap. ¡Uhú! ¡Rarr! ¿Estás bromeando? No das miedo y no funciona así. ¿A qué te refieres? Hagámoslo de nuevo. ¡Rarr! Te destruiré. Así no funciona. Sé que no eres Hogi. ¡Rarr! ¡Rarr! ¡Vamos, mira! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¡Ups! No te distraeré. Que tengas un buen día y bla, bla, bla. ¿Pero por qué? ¡Adiós! ¡Me expuso! El plan falló. ¿Qué tengo que hacer? Lo intenté tanto. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Me derrotó! ¡Qué llorón! Bueno. Tengo algo para ti. Tendré que hacerlo yo misma. En una cartulina perfilamos la silueta de la mano. Pero mucho más grande. Luego córtala. ¿Drum trick? Repítelo en espuma plástica. Pinta encima. Justo lo que necesita Hogi. ¡Perfecto! ¡Mira! Eso no ayudará. ¡Qué malo! Pongamos esta cinta en tu muñeca. Y añada diferentes elementos. Casi termino. ¡Drum trick! La mano arma está lista. Encendiéndola. ¡Excelente! También necesitarás esto. ¡Oh, ¿y qué es eso? Esta es el arma perfecta. ¿Es para mí? No puedo esperar para probarla. ¡Guau! Ahora soy impensible. Y también puedes hacer un juego de manos. Ahora estoy listo a Katnab. ¡Oh, cuidado! Pero recuerda, cuidado con los gases. Entendido. Gracias, mami. Bueno, bueno. ¿Dónde está Katnab? Debo tenderme a miedo. Solo llama mi atención. Yo me ocuparé de él. ¡Sorpresa! ¡Oh, aléjate! No puedes ganar. Ya veremos. Tu gas no funciona conmigo. ¡Oh, este letrero! Creo que sé qué hacer. ¡Drum trick! No puede ser verdad. ¡Ja, ja! ¡Te lo mereces! Agreguemos un poco. Simplemente esto no. ¡Oh, ayuda! ¿Te gusta? Esto es todo, Katnab. Se acabó el juego. ¡Oye! No me atraparás. ¡Perdedor! ¡Basta! Simplemente tuviste suerte. Atrápame si puedes. ¡Ja, ja! Esto es indignante. Debo darle una lección. ¡Regresa! ¿Dónde está? ¡Qué lindo! Está en nuestra trampa. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde fueron todos? ¡Guau! ¿Qué es eso? Genial. Un rascador. ¡Oh, qué bueno! ¡Es tan lindo! ¡Funcionó! Es nuestra oportunidad. Solo no te muevas. Ahora me toca a mí. ¡Oh, cuidado! ¡Déjame ir! De ninguna manera. Encárgate de él. ¡Rápido! Tú lo pediste. Mil palmas. ¡Ja, ja! Lo estoy sosteniendo. ¡Alto! Eso es todo. Es hora de mostrarte quién manda aquí. ¡Oh, eso duele! Tú eres la siguiente, mommy. ¡Oh, no! ¿Les gusta? ¡Ja, ja! No los dejaré ir. ¡Ja, ja, ja! Aún debo ocuparme de la chica. No podía correr muy lejos. Hora de cazar. Espero que papá esté bien. ¿Dónde estás, cariño? Debo hacer algo. Tengo una idea. Ratón, ven aquí. Les mostraré esto, Katnab. Adelante. Espero que funcione. ¿Qué es esto? ¿Un ratón? Ven aquí. Te atraparé. Ni siquiera da tanto miedo. ¡Miau! Me pregunto si juega con el láser. ¿Una luz? ¡Qué linda! Ven aquí. ¿A dónde vas? ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Tonto! No puedes escapar. Ven aquí. Espera un segundo. Aquí estás. ¡Oh, oh! Hora de irse. ¡Rrr! Suficiente. ¡Oh, ayuda! Llevas mucho tiempo huyendo. Pero ahora te atrapé. Suéltame. No hagas esto. Demasiado tarde. Dile adiós a la vida, cariño. ¡Drum trick! ¿Cómo salgo? Funcionó. ¿Te gusta este movimiento? ¡Psss! 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 ¡Oye! ¡Eso no es todo! ¡De nuevo! ¡Esto es divertido! ¿Qué? ¿Todo de nuevo? ¡Vaya! ¿Qué fue eso? Bueno, entonces te comeré. ¡Ah! Tan delicioso. Por fin no tengo hambre. ¡Oh, sinvergüenza! ¡Ah! Trae de vuelta a mi hija. Contaré hasta tres o te arrepentirás. ¡Ah! ¿Entonces saliste? ¡Toma eso! ¡Perdedor! ¡Tú lo pediste! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Te arrepentirás! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Mi cara! ¡Ah! ¡Oye! ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡No esto! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Despierta! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Entonces fue un sueño? ¿Catnap se fue? ¡Oh! ¡Qué alivio! Me alegro mucho de que estés bien. Tengo un regalo para ti. Espero que te guste. Gracias, papá. Esta barrio es genial. ¡Oh! También es una sirena. ¡Guau! ¡Qué genial! Seremos mejores amigas. Y tú, Ladybug, descansa aquí por ahora. ¡Adiós! ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces dale me gusta, suscríbete y haz clic en la campana.